A definir el mundial, partidos a todo o nada, este martes un encuentro durísimo, Nigeria, Italia, siempre con los especialistas, siempre con la mejor transmisión, Nigeria, Italia, en directo desde Boston, todo en el canal más listo, 13, el canal del mundial. Quilmes, sponsor oficial de la selección argentina. Juan por fin se decidió, y lo va a hacer bien formal. Bueno, lo felicito señora, hacen una pareja maravillosa. Juan, Lucía, acabo de enterarme, che, lo felicito, eh, que guardadito que lo tenía. Lo felicito. Yo me lo veía venir, me lo veía venir. Gerentes de familia, y el momento tan esperado, este martes a las 21 por el 13. Ha terminado el encuentro, Argentina se vuelve con un resultado que nos entristece a todos. Cuánta tristeza habrá de Argentina, en mi país, en mi patria, pero el esfuerzo se vio. Vamos muchachos todavía, gracias por haber dejado todo en la cancha. Después de más de un millón de años de producción, llegan... ¡Los Rascapiedras! Un hecho histórico en la televisión argentina. Lo dice porque somos cavernitos a las pedras. Ya lo sé, enano. Una superproducción impresionante. ¡Los Rascapiedras! ¡Los Rascapiedras! ¡Los Rascapiedras! Otra idea genial con Ginguri Fontova. ¡Los Rascapiedras! Un programa espectacular de peor es nada, en vivo. Este martes a las 22 por el 13. Seguramente esto es lo que espera de su computadora. Que solo tenga que conectarla y usarla. Facilidad para conectarse en red. Seguridad a sus documentos. Apoyo técnico constante. Gran capacidad para guardar su información. Y por supuesto, un mejor precio. Lo que usted espera es una computadora personal HP Vectra de Hewlett Packard. Así de productivas, pero mucho más confiables. ¿Quieres hacerlo tú? Patrick Schwartz. No sé ni bailar en meridio. Jennifer Grey. Es un sentimiento. Una pulsación. Y un amor que lo puede todo. No quiero oír nada. No volverás a meterte con ninguno de ellos jamás. Dirty Dancing. Un estreno emocionante. Una película para disfrutar. Este jueves a las 22 en cine ATV. El 13. Sigue estrenando. Las vidrieras más baratas están en Revista Mujer. Las mejores pichinchas en ropa y accesorios de todo tipo. Para vestir a toda la familia. Con shopping telefónico para todo el país. En Revista Mujer. ¿Dónde sacaste esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué estás diciendo? El ASA. El ASA. ¿Qué es eso? Adictos sexuales anónimos. ASA. Adictos sexuales anónimos. Me habló una paciente. Me contó. ¿Y qué hacen ahí? Y ahí, bueno, ahí asumimos nuestra adicción. Nos ayudamos a controlarla y a vivir felices sin ella. Perdóname, no entiendo cómo se controla. Y que se harán un nudo. Y los extraños son que se unen para compartir sus soles. Mis compañeros del ASA. Mis compañeros del ASA están todos del botón de la voz. Bueno, pero, pero, entonces basta. Si yo no puedo abrir la boca, si yo no puedo abrir la boca. Este martes a las 23 por el 13. Hoy, algunas de las manos. A veces, el precalentamiento no es suficiente. Por eso, en el próximo fascículo de Esperando al Doctor, trataremos el tema del dolor en las rodillas y la calvicie. Además, los problemas genitales en el hombre. Esperando al Doctor, la tranquilidad de saber qué hacer. Este martes, en Clarín, el gran diario argentino. Yanni va a arriesgarlo todo por su primer amor. Pero va a vivir una terrible experiencia. Siéntame tiempo. No estoy preparada. Yo te quiero. Pero a mí no me vengas con ese verso. Si me querés, no de tantas vueltas. Pero vos, ¿para qué me trajiste acá? Ay, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me trajiste? Vos sabés muy bien para lo que te traje, ¿eh? Soltame. Déjame. Son 10. Este jueves a las 21 por el 13. El ejemplo de Maradona puede ser una gran enseñanza en un país transgresor, acostumbrado al éxito fácil y en el que casi siempre el fin justifica los medios. La autodestrucción de Maradona ayudará a que la sociedad argentina madure. Un derrumbe útil. Un informe especial en Noticias, la que usted conoce. Cuando un ex marido roba a su hija, la madre tiene dos alternativas. Llorada. O ir a rescatarla. Mariel Hemingway en Rescate Desesperado. Un hecho real en Medio Oriente. Este lunes a las 22 en el mundo del espectáculo. Y el 13 sigue estrenando. Nano va a ser papá. ¡Nano, papá! ¿Qué? Se va a casar con mi hermano. Dice que se va a casar con Silvia. Nano, Camila y un amor cada vez más imposible. Se va a casar con mi hermano. Dice que se va a casar con Silvia. Nano, la novela del año. Este martes a las 18 por el 13. Aquí en Goff, los máfilos. Cuando un ex marido roba a su hija, la madre tiene dos alternativas. Llorada. O ir a rescatarla. Mariel Hemingway en Rescate Desesperado. Un hecho real en Medio Oriente. Este lunes a las 22 en el mundo del espectáculo. Y el 13 sigue estrenando. ¿Qué te sugiere el sosiego? ¿El sosiego? La chacra de Pepe. Don Pepe. ¡Venga, por favor! Nueve lunas. Este miércoles a las 22 por el 13. Le dijeron que acá había un médico. Es una criatura. Seguramente esto es lo que espera de su computadora. Que solo tenga que conectarla y usarla. Facilidad para conectarse en red. Seguridad a sus documentos. Apoyo técnico constante. Gran capacidad para guardar su información. Y, por supuesto, un mejor precio. Lo que usted espera es una computadora personal HP Vectra de Hewlett Packard. Así de productivas. Pero mucho más confiables. Los Rascapiedras. Este martes en Peor es Nada. Ya lo saben. El próximo programa. El especial de los Rascapiedras. ¡Ya ganamos! Es muy simple estar cerca cuando todo es alegría, festejo e ilusión. Ha ganado el seleccionado argentino en su presentación. Pero cuando la mano viene mal. Ella cierra de la flor. Y aunque se ponga todo no alcanza, hay que seguir estando cerca. Así lo pensamos. Así lo sentimos. En las buenas y en las malas. Siempre cerca de la selección. 13. El canal del mundial. Esto pasó en causa común. Una EP a mi hija le he tirado del pelo cual varón le ha agarrado los pelos. Pegado una cachetada a donde cayó. Él estaba por tierra. Era un chico, una criatura, como un hijo de cualquiera de ustedes. Mi marido me encontré en la cama con la chica que cuidaba a mi hija. Causa común. De lunes a viernes a las 16 por el 13. Este martes en 360, toda la onda del Caribe. Virginia nos muestra el centro de corales más impresionante en San Tomas. Además, entramos a la casa de José Luis Clerc. En lo que se viene, el lugar donde se fabrican los helicópteros de última generación. Y el mayor pozo de la televisión ya suma 40.700 pesos en efectivo que pueden ser suyos. 360, todo para ver. Este martes a las 13 por el 13. ¿Dónde sacaste eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué estás diciendo? El ASA. El ASA. ¿Qué es el ASA? Adictos sexuales anónimos. ASA. Adictos sexuales anónimos. Me habló una paciente, me contó, ¿y qué hacen ahí? Y ahí, bueno, ahí asumimos nuestra adicción, vamos a controlarla y a vivir felices sin ella. Perdóname, pero no entiendo cómo se controla. Y que se harán un nudo. Y los extraños son, que se unen para compartir sus solos. Mis compañeros del ASA. Los compañeros del ASA están todos del botón de la voz. Bueno, pero, pero, entonces basta. Los machos, este martes a las 23 por el 13. Con su ilusión mayor. Sí. No, pero, pero, pues, ya está. ¡No, pero, pues, ya está. ¡I, pues, ya está! Aquí finaliza el horario de protección al menor la presencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores El Mundo del Espectáculo presenta a Mariel Hemingway en Rescate Desesperado Su ex marido le robó a su hija, se la llevó a Oriente Ahora ella debe luchar para recuperarla Un conmovedor hecho real Estreno para televisión El siguiente relato está basado en una historia real Rescate Desesperado La historia de Kathy Mahoney ¡Mamá! 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 ¡Mamá!